... ¿No? Ahí. No, ya, ya, ya. Cuérdate, pues. A ver, a ver, a ver. ¡Voy, voy, voy, voy! ¿No se puede llevar a cabo? Sí. Sí. A ver, a ver. ¿Cómo está? Sí, sí, ya está. No. Qué maldito, ¿no? No. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me dio un palacio! ¿No fue un palacio de nada? Sí, me dio un palacio. ¿Te dio el Ilar? ¡Sí! ¡Con 100! ¡Ah! ¡No! No, parate, parate, parate. No, parate.